Hola mi gente en YouTube, bienvenido a WWT Chuco, pues estoy aquí con José Luis, un luchador de nosotros, para que usted se vea los títulos, ve, éramos la de WWT, esto fue creado de nosotros, puro nosotros, en mesa de WWT, estamos orgullosos que hicimos algo bien ready así, y que ustedes se ponen like, se ponen suscríbete, y que ustedes se ponen suscríbete, y fue la lucha de nosotros, tiene algo que hacer búa, pues entonces aquí les muestro el campeonato WWT Champion, aquí está el campeonato Cruz Airway, y aquí tenemos el campeonato de Puerto Rico, muestra isla mi gente, y tenemos el mesa de WWT, que vamos a hablar, ve, la mesa, oh, me cayó algo, ve, la mesa de WWT, mi gente, está tremendo, y que ustedes saben que, ese trailer que pusimos ahí en YouTube, no fue de embuste, que este, este corazón de todos los luchadores que está ahí, y nos vamos, nos vemos mi gente, y suscríbete, y da mucho like.